¡Suscríbete al canal! ¿Qué significará? ¿Luz en la oscuridad? ¿O brillantito? ¿O una mierda así? ¡Oh, tips! ¡Ah, la mierda! ¡Está en inglés ya, güey! ¡Holding the right mouse button! ¡Highlights! ¡Objects that you can close! La inversión sigue en conducta por los siguientes miembros. Tomás, Alex, Olivia, James, Marcus, Billy, Abigail y yo presión de la de continuar. Marcus Brown. Marcus Marrón. ¡No! ¡No se la quedó! ¡No, no, no, no! ¡Cállate, chino! Ok, este... Shift para correr. Do it, do it, do it. Puta, mira, ya empezamos con esta huevada. A ver, he de interactuar. Las puertas están cerradas. Obviamente, hazlo, 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 hazlo. Puta, madre. Quien sea que está acá, ya se jodió. Soy Marcus Marrón. Ah, ajaja. ¿Quién eres tú? Oh, Dios. ¿Te conoce? Dios, I meet you. Es una mierda. ¿Cambiar postura? Presión hace para agacharte. Para pasar una huevada que está bloqueada. O más chiquito. ¡Ah, la mierda! No, huevón, no me... ¿Cómo es cambiar postura, huevón? A ver, ok. Yo no soy el que está en lag, chicos. En serio, yo... Yo estoy que lo veo lo más normal posible. Yo no... Agh, ¿qué es eso? Ah, la mierda. Eso es una cabeza, huevón. No, tú estás cagando. No, ni cagando. Esta huevada ya va a empezar... Y se va a poner feo. A ver esto, ¿por qué? Yo no... Qué miedo. Ok, eso no me dio miedo, huevón. Porque si hubiera sido un screamer, esa mierda sí daba miedo. Mira, 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 mira qué mierda significará. Watch tutorial. A ver, otro tutorial. Tap o uno para abrirle... Puta madre, huevón. Ok. Ok, este... No sé, a la mierda del arte que tienen acá. Yo normal... Yo estoy alegre con una florcita, huevón. ¿Por qué mierda de significado tiene eso? A ver. Este... Watch otro tutorial. A ver. Ah, ja, ja. Ok. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. La puerta está cerrada. Entonces, ¿por qué chucha crean puertas y no se pueden abrir? Puta, y se moda... Miren, ¿escuchan el sonido? ¿Qué mierda? No, hay algo malo. ¿Uso, da, no? ¿Coco que se mató? ¿Nan te quiten eso? Ya me voy a ver. Mendo, da, na. Está hablando en chino. ¿Qué? Vamos a regresarnos lo más rápido posible porque el impostor está jugando a Dota B, este huevo. Oh, ahora sí se puede abrir el baño, ¿no? No me... Ya empezamos. Vamos a cerrar la puerta porque no me quiero cagar de miedo que venga algo. Supongo que quieren que presione el botón, ¿no es así? Esto... ¿Qué mierda es un...? ¿Qué es esto? ¿Un confesionario o qué chucha? Ah, es un baño. Genial, el espejo no se puede ver, claro. Eso es un... Totón. ¿Qué mierda será eso? Acá no hay nada. Y acá me va a venir el escriber, ¿no? Ah, 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 ah. Ya, bueno. ¿Por qué tocas, huevón? Como si hubiera alguien aquí, huevón. Te han mandado a un lugar solo y quieres que alguien responda desde el baño que está acá. Chucha. Ya respondieron, huevón. Vas a abrir la puerta y me va. No me dio miedo, huevón. Si me van a dar el screamer, háganlo ahora. Ay, huevón. No, yo estoy cagado. No voy a salir del baño. Es obvio que la música si se pone así es porque algo malo va a pasar. ¿Hola? Nada, huevón. ¿Qué de...? Chucha, no jodas. Me han cerrado la puerta. ¿Qué? Ok, gente. Yo les explico. Es una pelea por el dinero. Porque es una pelea de chinos. Ah, puedo... No, huevón. No, huevón. No, a la izquierda. A la izquierda, huevón. ¡Ah! No. ¿Qué chucha? Entonces, ¿qué es esto? No, huevón. Ahí viene el screamer. No. De sinful cream. De sin... El rey pecador. Pecaderísimo. Fue una huevada. Sí, seguro. Ok, ahora como mierda me largo. Porque la puerta está cerrada. Allá, vas a patearla. Muy bien. ¡Eh! Patadón, patadón, patadón. Y sale el patadón. No. Con más fuerza, huevón. Más fuerza. Por algo me llamo Marrons Marrón. ¡Ah! ¡Ah! Bien, huevón. Y atento. Marcos, Marcos Marrón. Soy Marcos Marrón. Especialista en abrir puertas a puro patadón. Ok. Me pide bajar. Claro. Y aquí comenzamos otro PT. A la mierda. Ay, ¿qué es eso, huevón? Yo los dejo su imaginación. Eso para mí es un bello pu... Vele, eh. Ay, chucha. Me había cagado, eh. Vele. ¡Eh! Mi causa. Una tele. Un calato. ¡No tiene pito! Yo no tengo pito. Un pájaro, un huevón y unas flores. ¡Qué arte! Es arte, huevón. Tanta chela tirada por acá. Esto decepciona, mi estimado. Ya te olvidé. ¿Creen que labra? No. No me deja. ¿Qué es ese olor? Sí, ya empezamos con los sacrificios. Ok, este... Creo que hemos revisado todo. Vamos a ir por la web. ¿Qué? Orgullo. Dormido. ¿Fantasma? ¿Spectro? ¿Algo así? ¿Lujuria? ¿Glutonería? ¿Avaricia? ¿Envidia? Ah, ok. Los siete pecados capitales. A ver. ¡Oh, señor! De los siete y tanta huevada. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! Tanta huevada más que no lo voy a leer. Acá me han traído el demonio. Enciendo. 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 Apago. Enciendo. 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 Y enciendo. Ok. ¡Oh! Me apagaron la vela. La puerta está cerrada. Ok. Creo que debo hacer algo aquí. Acá debe haber un código, veon. O sea, para encenderlas correctamente. Para que todo, este... Se abra la puerta de ahí. Porque supongo... Supongo que es la manera correcta de abrir esto. Así que... Mmm... Ok. Um... Es... Encenderme la vela esta. Luego esta. Luego esta. Y finalmente esta. Sí. No te preocupes. Para eso están los tutoriales de... ¡Ah! Esto se abrió. Ok. Ábreme la puerta. ¡Oh! No. Un fantasma. Me voy a cagar de miedo. ¡Oh! Qué huevada. Me voy a cerrar la puerta porque no quiero que nada venga de ahí. Cuatro estrellas. Una luna. Muy pedorra. ¡Ah! Mmm... Acá más cruces. Más cruces. Más cruces. ¡Ah! ¡Nada! ¡Puta madre! ¡Me cagué! ¡Adiós! 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 ¡Oh!